Con la presencia de los ministros de la Suprema Corte, encabezados por su presidente, Ricardo Lorenzetti, Macelena Hayton y Carmen Argibay, y el ministro de Justicia, Julia Lack, se firmó un convenio en el Palacio de Tribunales para prevenir y combatir la trata de personas. La no violencia contra las mujeres es una política de Estado de la Corte. Nosotros no discriminamos ni por nacionalidad ni por indocumentados, o sea que cualquier persona sin documentos y que sea ilegal en el país, se atiende en la Oficina de Violencia Doméstica. Esto es importante que se transmita porque pueden venir y además como pueden venir cualquier hora del día y de la noche, es un lugar donde desde ahí también las víctimas de trata eventualmente tendrían un lugar de contención y donde al día siguiente o esa misma hora según como sea, pero aún al día siguiente los puede recibir un juez. Gracias por ver el video.